antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos vamos a empezar este caso con el capítulo número 24 de con días penúltimo capítulo de esta serie de con días que dios dios mío dos capítulos de acabar esta serie en el último capítulo en este caso y nada si no tengo nada que decir hasta el capítulo anterior literalmente que es lo que se viene o sea el capítulo anterior vimos todo el tema de la guerra 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 completamente guerra destrucción batalla y todo eso sabes que ahora sí quiero disfrutar de una vez de estos últimos capítulos del coche estrés uno para y si vivo es verdad otra vez activo de estrella este es totalmente esta pelea es una pelea de la que veréis en tres niños y entre lucho siguiente disparo de nadie joder es que las cosas que están pasando tiene sentido y bueno como siempre vemos aquí en opening en pitch y en todo corto hasta quiero venir y ahora si continuamos con el capítulo capítulo 24 que se llamaron el cielo de damocles es que no importan las tácticas la freya literalmente destruye todo pero el señor como no te puede gustar segundo por ejemplo hay constantemente una obra maestra la segunda temporada es lo mejor que he visto en mucho tiempo porque su sapo no puede solo o sea no pueden hacer nada realmente no porque que que no es que 10 minutos para recatar a los caballeros negros en 10 minutos pueden pasar muchas cosas los compañeros de clase de la presidenta y del amigo este están luchando por el mundo no te puedes imaginar esto y al final no pueden hacer nada 5 que vas y en este punto creo que su saco más fuerte que es un cubo con su mecan está muy bufiado y además sin cuestiones últimas por su enfermedad o lo que sea todo va a morir todo en serio también no escapa saco está contra todo está perdiendo el lucha con el amigo de 10 de cero no aguantó nada pendejo dura nada bueno no escapó me caía bien ingresaron qué van a hacer se van a abandonar como tal en la nave entera es que este pijo este pío y la madre larga todo pero qué va a hacer bien hecho la loca la loca por fin la niña está por fin te encuentra sentido algo sabes como su decisión no se fue simplemente por el odio irracional pero qué va a hacer que están preparados no entiendo que es eso una bomba sí 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 Es que de Luz es cine puro Y Karen ahí está No pudo La va a matar No se si muera pero la va a destruir Pero que va a hacer Se va a auto morir Va a ser una explosión de Luz No por favor Va a disparar ¡Oh! Ahí viene el Freya ¿Qué? No entiendo nada Mucha información para mis ojos ¿Qué va a hacer? ¿Una lanza? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace la lanza? ¿Qué detuvo el Freya? ¿Lo absorbió? ¿Qué cosa hizo? Oh! Y abrió campo en la armadura Momento de ingresar está su saco dentro ya no tiene la madura la nave bueno es que realmente no quiero comer a nadie es que vamos a ir gente vamos a matar a nadie también último plan cuando tienen planes tras planes van a explotar la nave aquí lo van ¿qué es eso? ¿es Gino? ¿qué tiene? ¿rompe la armadura o qué? ¿sí? el noche sigue normal va a rescatar a nadie supongo ¿no? quiere salvar a nadie van a explotar desde dentro ¿cómo van a reconstruir todo eso? ¿realmente terrorismo? o sea si solo hay un rey o sea un líder ¿cómo? ¿cómo? una simple carnada con ese pie nadie es que nadie realmente lo hace por la lucha ¿sabes? ¿sabes? la ania ahí está es una pelea no se detiene en ningún momento cc versus Cali pero Cali es más habilidosa sin duda alguna sin duda alguna por experiencia propia sí literal literal es chinga cc pero no creo que muera no o sea no va a morir es inmortal técnicamente pero perdió ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que le lucho los controla todos con el Gias los preparó la trampa naturaleza en los que no pierdes sí es que realmente no está ganando ok rescataron a todos es que realmente están traicionando a todos para todos para que ay dios mío para no matarnos ¿sabes? ¿sabes? no lo mató cornea sigue viva ¿quién es? no murió también este no murió también este en serio me saquea muerto una vida sin cambios no es vida solo experiencia ¡guau! razón es el ayer el hoy el mañana la frase que resuelta en este ánimo tiene ningún sentido de usar la escritura de mañana puede ser peor que el hoy la frase que se ha pasado por todas las situaciones todos todos me sugerir con todas las situaciones con las la frase que le le se 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 ¿Cómo? ¿Que fue una grabación en serio? ¿O qué? ¿Y lo controló? ¿Qué? Pero... Y este ya... Lo mataron. Lo mató al final y por el que apostó. No mereces que use me guía sobre ti. Lo mató al final y por el que apostó. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 No puede contra Susaku Ganar tiempo ¿Qué? Ah, la armadura Susaku vs Kalen La final Luch Gracias por ver el video Y si me ha gustado Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuevo! ¡No tiene sentido este anime! ¡Te juro que no tiene sentido! ¡La cantidad de giros y cosas que hay detrás! Es como que... ¡Fuevo! ¡No puede ser así este anime! que no puedo usar su día sobre ella descubre que se liberó de ellas porque al final todo fue una mentira nunca estuvo llega siempre fue por el guías de animales ya voy diciendo para es el mejor que he visto sobre toda mi vida la mejor serie que viste en toda mi vida pero hay por créditos no es típico de dando no sigue el ending y el adelanto es un corto el audio cuando es que el capítulo final todavía es que no fue demasiado mañana este capítulo final para hacer que decirte este es un capitulazo hace un capitulazo o sea esto de 11 10 11 y es totalmente 11 10 para mí 11 10 de otro capitulazo que me encantado me encanta pues a la cantidad de cosas que viene 11 y para mí este capítulo el penúltimo capítulo de cotillas no sé qué decir no sé qué decir es alta vez así todo es que no sé no sé no sé 11 días para mí nada que no va a ser nada más del capítulo creo que todo lo visto aquí lo visto completamente así que nada que nos queda esto por youtube chao